Amantes por ahí, yo muchas veces vi, de noche alegres caminar. Un extraño brillo los rodeaba, podía ser luz celestial. Pensaba entonces yo, que ese hermoso amor, no habría de conocer jamás. Nunca en mi cara tan horrible, podría brillar luz celestial. Más de repente un ángel sonrió hacia mí, besó mi feo rostro sin temblar. Me atrevo a decir, que está pensando en mí, con las campanas al sonar. La oscura tú le harán brillar, y puede ser luz celestial.